¡Vamos! 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 Adentro al lado. Durante dos lados. ¡Abre ya! ¡Abre ya, Jordi! ¡Abre ya! ¡Abre ya, Jordi! ¡Abre ya! ¡Abre ya, Jordi! ¡A nuestro lado, la casa! ¡Corre! ¡Venga, Correa! ¡Apollo! ¡Venga, Adelante, Adelante, Adelante! ¡Apollo! ¡Abre ya, Jordi! ¡Apollo! Amy! ¡A be мне, Meteos la Jardista! ¡Apollo! ¡B��� ya, Jordi! ¡Aplausos! ¡Vamos, Cadlos! ¡Bajamos! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!